La Fiscalía de Distrito Zona Occidente obtuvo una vinculación a proceso en contra de Gilberto P.V., también conocido como el Sakira quien es acusado por delincuencia organizada, homicidio calificado y desaparición de personas. El procesado enfrentará un proceso penal por la muerte y desaparición del estadounidense Patrick Braxton Andrew. El ciudadano de Estados Unidos desapareció en el municipio de Urique, lugar al cual llegó el 27 de octubre del 2018 en viaje de turista y posteriormente fue localizado sin vida 20 días después. Un juez de control ordenó que el imputado permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio Público lleve a cabo la investigación complementaria. Se presume que el Sakira participó con José Noriel Portillo Gil, también conocido como el Chueco, líder criminal que dirige una célula del grupo delictivo Gente Nueva, conocido por ser el brazo armado y operativo del cártel de Sinaloa en Chihuahua. Gilberto P.V., se encuentra resguardado en el penal estatal número 1 Aquiles Serdán tras su captura el pasado 08 de agosto del 2022 en un campamento improvisado en los límites entre Chihuahua y Sinaloa. En su detención se le aseguró un fusil calibre 223, con su cargador abastecido con 25 cartuchos útiles, además de una bolsa con más de 2.000 pastillas de la droga conocida como fentanilo con un peso aproximado de 220 gramos. Además, la Fiscalía logró vincularlo a proceso por los delitos de portación ilegal de armas de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, así como posesión de cartuchos de armas de fuego. El 11 de agosto se informó de la detención de El Shakira durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión, el subsecretario de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, Ricardo Mejía Verdeja, dio parte de la detención, además fue identificado como familiar directo del Chueco y es señalado de ser su principal operador. Con relación a la búsqueda para ejecutar orden de aprehensión contra José N., alias El Chueco en Chihuahua presunto autor material del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas en el municipio de Urique, comentar que elementos de Sedena en coordinación con la Fiscalía General de Chihuahua lograron la detención de Gilberto N., alias El Shakira, informó Mejía Verdeja en aquella ocasión. A El Chueco se le acusa de la muerte de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua que fueron atacados cuando intentaban ayudar a un turista. El crimen sucedió al interior de un templo de la comunidad de Cerocawi. Cabe mencionar que José Noriel Portillo Gil sigue prófugo, pero ya hay varios detenidos que acercan a las autoridades a su captura, por ejemplo a finales de julio agentes del ejército y de la Fiscalía de Chihuahua detuvieron a Paciano PV, primo hermano de El Chueco. Según información de las autoridades el familiar del Chueco es identificado como principal vendedor de drogas en la región de Urique en la Sierra Tarahumara. Durante su captura fueron asegurados dos sujetos más que conformarían su célula criminal. A los tres les decomisaron armamento, narcóticos y más de medio millón de pesos. Los otros detenidos fueron identificados como Tom P.M., de 60 años y Noel Antonio D.L., de 39 de edad. Presuntamente serían integrantes de la célula gente nueva comandada por El Chueco.